Una nutrida delegación de la Corporación Andina de Fomento, CAF, formó parte de la reunión de coordinación de regeneración urbana, misma que está presidida por el alcalde de Loja y responsables del proyecto. En esta socialización se analizaron los componentes y porcentajes de avance. La variación de que este martes hemos tenido la sesión con la presencia de los altos directivos de la CAF, Delegación de Ecuador, para chequear el avance de todos y cada uno de los componentes del proyecto. Como bien sabemos, en los componentes de obra civil estamos adelantados, pero hay componentes específicos de la obra eléctrica, la obra de telecomunicaciones, que tienen su retraso, explicable desde el punto de vista de que para poder trabajar ellos necesitan la conclusión de lo civil. De manera que estamos generando un cronograma emergente que nos garantice que el proyecto no tenga que tener contratos complementarios que signifiquen variación de costo, ni tan peor aún variación de plazos. La obra tiene que terminar en julio del 2018 y en ese plan estamos. La metodología para el desmonte de la cablería eléctrica y su incidencia fue otro de los puntos nodales. Se sepa de parte de la población lojana, que lo conozca bien, que hay un momento bastante crítico, pero lo vamos a tener que enfrentar todos y con mucha buena voluntad, que es la migración de la energía, tanto eléctrica como electrónica, la migración de la antigua cablería aérea a la cablería subterránea, para que una vez que haya migrado la energía de esa cablería superficial a la soterrada, pueda entonces retirarse toda esa gigantesca y horrorosa masa de cables que están colocados entre poste y poste, y se retiren los postes también para poder dar acabado definitivo tanto a la parte relativa a bordillos como a veredas. Las tapas de las cámaras de transformación deben quedar debidamente selladas con la finalidad de que no exista ingreso de agua, ya que los equipos están diseñados para soportar inundaciones, ante ello se plantea el método de impermeabilización. Como bien indican los ingenieros, entendidos en la materia, cuando se relaciona un material de una densidad con otro material de otra densidad, ahí hay un problema, entonces es necesario encontrar fórmulas para que se dé la absoluta impermeabilidad y no se produzca ni las tapas flojas que hacen ruido y que se desgastan con ese ruido, ni tampoco la filtración de aguas a las cámaras de control y regulación eléctrica, que con la presencia de humedad pueden tener problemas muy serios. Esta visita por los integrantes de la CAP se orienta en fijar el presupuesto y plazos para el 2018. La CAP tiene evidentemente que regular, que generar una especie de cash flow para hacer las transferencias que corresponden a los créditos, entonces ellos tienen que elaborar su calendario y a eso han venido, para poder tener precisión en lo que va a significar todas las transferencias que deben hacer en los siete meses de obra que quedan dentro del año 2018. Gracias por ver el video.